Música Hermanos y hermanas, pasen bien con ustedes, Fray José María Guerrero. Emite su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Hermanos y hermanas, recordarles que tenemos un compromiso con Televida, como ves, en este año 2024, logramos que Televida tenga una finanza sana. El compromiso es que en cada hogar, en cada hogar donde un miembro de la familia, ¿verdad? Bueno, tenga contacto con nosotros, cualquier programa, ese miembro de la familia, haga su coletica una vez al mes. Una vez al mes, una vez al mes. Futuro cierto, una vez al año. Televida una vez al mes, una coletica, hermanos y hermanas. Una coletica. El esposo, la esposa, los vecinos, la vecina, el colmadero que tiene el dueño, su colmadito. Que den lo que puedan, 10 pesos, 5 pesos, 1 peso, que den. Ustedes van y depositan eso a una cuenta de Televida, popular, reservas, pueden traerlo aquí. Hoy mismo me llamó la atención que cuando fui a Recesión, Recesito, Recesión, Recesito. Y vi a un señor que venía muy elegantemente vestido y un aporte a Televida. Es así, hermanos y hermanas, como nosotros vamos a lograr una finanza sana. O sea, que este año ya podamos tener una finanza sana. En Televida recuerden, hermanos y hermanas, que aquí, aquí gastamos alrededor de 3 millones 500 mil pesos todos los meses. 3 millones 500 mil pesos todos los meses. Entonces, animémonos, hermanos y hermanas. Animémonos para que podamos cumplir nuestra misión y seguir creciendo. Bien, hermanos y hermanas, estamos conversando sobre la vida sobrenatural. Y es importante, hermanos y hermanas, así como tenemos apetitos, gustos naturales, también tenemos apetitos, gustos sobrenaturales. Pero en la vida sobrenatural, como el único apetito, podemos resumirlo en uno, hermanos y hermanas. Nuestro gusto, nuestro apetito es Dios. Dios. Dios es el alimento del alma. Decía un gran iluminado, un hombre que desarrolló al máximo su vida sobrenatural, Francisco de Asís. Dios es el alimento del alma. Entonces, hermanos y hermanas, busquemos sentir, sentir realmente. Pedro dijo en la transfiguración, qué bien se está aquí. Era todo sobrenatural. Allí no había, por ejemplo, gustos naturales. No había una copa de vino, a mí me encanta mi vinito, por ejemplo. No había queso, no había carne. No había el disfrute de una fémina, el esposo, la esposa. No había nada de eso. No había una buena cama. Lo más probable es frío. Mucho frío en una montaña, en la noche. Y sin embargo, Pedro dice, qué bien se está aquí. Pero no hay fiesta. No hay música. No hay danza. Los gustos naturales. Y todo eso es bueno. Todo eso es bueno, hermanos y hermanas. Todo eso es bueno. Aquí no estamos hablando de algo pecaminoso. No. El disfrutar, el estar con alguien. Conversar. Una copa de vino, repito. Un buen alimento. Comida. La danza. Allí, en esa noche, en esa montaña, estaba Dios. estaba Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres hombres y dos seres sobrenaturales ya totalmente. Elías y Moisés. Entonces, hermanos y hermanas, la vida sobrenatural es la vida de Dios. Que Él nos la comunica. Que Él nos hace partícipes de esa vida. Es el amor. El amor, la alegría, la paz, la sabiduría, el conocimiento. Queremos, hermanos y hermanas, que todos nosotros gustemos, saboreemos la vida de Dios. Como nos invita el salmista, gustar y ver cuán bueno es el ser. Hermanos y hermanas, recordarles, por favor, hagan esto. Hagan esto todos los días durante siete minutos. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que la despierte. Que ningún hombre apasionado por una mujer nos supere a nosotros en nuestra pasión por Dios, por la vida sobrenatural. Que ningún hambriento de alimento nos supere a nosotros en nuestra hambre de Dios. Y finalmente, que ningún sediento de agua nos supere a nosotros en nuestra sed de Dios. Que podamos decir y sentirlo como el salmista, mi alma tiene ansia de ti como tierra de seca agostada sin agua. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. hermanos, hermanas, hagamos esa oración, háganla todos los días durante siete minutos en familia. Los niños que ya con uso de razón, siete minutos que se despierde la vida sobrenatural, la vida de Dios en nosotros, hermanos, hermanas, para que por fin tengamos paz, disfrutemos plenamente la vida, comprendamos y sintamos y vivamos que Dios es nuestro Padre y nos ama. de monopris, hermanos, hermanas, aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo, desde el enfoque espiritual la historia se acelera desde la iluminación, desde el despertar, desde el estado de santidad. Adoremos a aquel que es el dueño del tiempo y de la historia hacia el cual todo converge, el verbo de Dios, Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hacemos hermanos hermanas la letanía de la constelación de amor dirigida al Padre, ustedes responden juntamente con nuestro hermano diácono Rafael, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José y mi ángel de la guarda. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de los doce apóstoles de Jesucristo, tu Hijo amado y de San Pablo apóstol. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena, Santa Marta y San Lázaro. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios, amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San San Juan María y San Serafín de Sarove. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Juan Bautista. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Basilio el Grande, Santa Rosa de Lima y San Martín de Pogres. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska y Santa María de Jesús Crucificado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Moisés y de San Elías. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Jesús, amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, bendice nuestro planeta tierra, nuestra casa común, y bendice a cada ser humano que la habita, y acelera en nosotros la hora del estado de santidad. Amén. 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 Amén.